Ah, veamos, bien, de acuerdo, muy difícil, difícil, lleno de valor lo veo, tampoco la mente es mala, hay talento, sí, y muchas ganas de probarse a sí mismo, veamos donde te pongo. Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y es glitter y ni te ayudaría en tu camino a la grandeza, de eso no cabe la menor duda, ¿no? Bien, enchufe, viceversa BIMI-F, en efecto, la N4.5Q, audio artillery, poniéndole sonido a toda imagen. Sí, sí, ok. Y pedí por el contrario, me enorgullece, si eres enlace, el cual le hace saber a un mundo en acabose, que es beneficiario de un invaluable acervo cultural de vecindario, de la cuarta y quinta sección del Aragón. El origen de una gran emanación de MC que eligen da fregón a acontecimientos que han sido cimientos de credibilidad, pues son hechos que se han vivido, y no de lo que nunca se ha tenido una experiencia, ni mucho menos para la conveniencia de una audiencia. Dejando de lado la importancia que le confiere tan solo un punto de referencia a uno mismo, hoy dinamismo, y con didactismo voy en la tendencia de que todo suceso es un inmenso conjunto de colores dispuestos para que el seso utilice y mortalice sobre un lienzo. Mental, un brazo que marca el nacimiento de otra obra de arte magistral, su contenido audiovisual solo podrá ser descifrado, por aquel que haya liberado al escritorio achado, por una sociedad con cuerdas forjadas con hebras del pasado.